Muy buenos días a todos. Bueno, pues terminar a los octavos de final de Champions. Ayer partidazo en el bazar chino, como digo yo, metropolitano, y vamos a hablar un poquito de eso, pero sobre todo vamos a hablar de tres días que se nos presentan ahora muy, muy importantes. Muy importantes para la Champions, muy importantes para la Liga, donde con un poco de suerte le podemos dar un toque más que nos acerque al título. Y bueno, vamos a hablar de todo esto. Dentro vídeo. Bueno, pues como decimos ayer en el metropolitano, un ambientazo de Champions tremendo, un partidazo fantástico, ¿no? Un partidazo en todos los sentidos, ¿no? Un campo lleno, un ambientazo. Alternativas de los dos equipos, donde el Atlético de Madrid pues puso mucho, lógicamente, de lo que puede poner, que es presión, sobre todo cuando juega en casa, es el público muy entregado, los comienzos de partido metiendo muchísima presión, metiendo muchos balones al área, a veces sin mucho sentido, pero lo importante es crear esa sensación de rondar el área y demás. Recuerdo, sobre todo al principio, una de Lino que saca Sommer, un centro de los varios que metió, aunque muchos no llevaron peligro, pero una que sí consigue rematar Morata, que también Sommer está muy bien. Pero bueno, pasado esa pequeña oleada al principio, después el centro del campo del Inter con Di Marchio, con Varela, Dumfries, que vaya lo que falló también, Nikitarian, conectando muy bien con Lautaro, se hizo, calmó el partido, empezó a tocar, se vio que es bastante superior en el centro del campo el Inter al Atlético. Bueno, esa contra que digo yo de Dumfries, que se queda solo delante de Oblak, no acierta, es que tuvo varias. El Inter tuvo tres o cuatro para sentenciar el partido antes de... O sea, pero tranquilamente, es cierto que el Atlético de Madrid, sobre todo, al final de la segunda parte también las tuvo, ¿no? Llegó el gol de Di Marchio en el 32, una jugada muy buena llevada por Varela por la izquierda, que la pasa atrás, una jugada que había empezado Lautaro, se la da Varela, y Varela, viniendo por la izquierda, la toca atrás y Di Marchio, que es un jugadorazo, lo hace muy bien y anota, y ahí el partido se le pone muy complicado a la eliminatoria al Atlético de Madrid con un 2-0 global, pero oye, se encuentra ese gol tres minutos después en balón centrado al área, que después de una serie de rebotes llega a Griezmann, y oye, el Atlético de Madrid fue lo mejor que le pudo pasar, porque volvió a levantar el público, volvió a hacerles creer, muchas veces más por empuje que por juego, pero bueno, oye, desde luego para el Atlético muy bien. El segundo tiempo fue bastante más pausado, un juego más posicional, tuvo una clarísima el Inter en el 70, una cuenta de Lautaro, que dirigió tres o cuatro contras durante el partido dando una exhibición, lanzando al Inter, un pase a Turán, que se queda completamente solo delante de Oblak y la manda arriba, ahí pudo matar la eliminatoria, y el Aleti, pues al final del partido se volcó, el Simeone metió todo lo que tenía, metió a Correa, metió a Depay, poco después hay otra contra otra vez lanzada por Lautaro, que se la da a Varela, esperando bien los tiempos, marcando siempre bien los tiempos, esperando la incorporación del compañero, y Varela también se le echa las manos a Oblak, y bueno, pues el Aleti a la desesperada, en los últimos diez minutos la verdad es que ahí sí que empujó con todo lo que tenía, Depay pegó una al palo antes de marcar el gol, que es un muy buen pase de Coque, desmarque, o sea, perdón, una visión muy buena, pudiendo filtrar el balón ahí, y Depay, que repito, ya había avisado con el palo, pues consigue marcar el gol, ¿no? Incluso al final del partido Riquelme falla una increíble, que, bueno, hubiera acabado con todo allí. Sin embargo, pues prórroga, en la prórroga, ya muy cansados, las cosas como son, pero aún así Lautaro falla un remate de cabeza en boca de gol, delante de Oblak, que también podía haber sentenciado allí ya, ¿no? En fin, quiero decir, hubo alternativas, ¿eh? Hubo alternativas, para mí puso más fútbol el Inter, pero más corazón el Atlético de Madrid. Y oye, vamos para cuartos de final, después en los penaltis falló Alexis, falló Saúl, que empataba la tanda, pero después Clasen falló y Lautaro, con todo lo bien que lo había hecho en el partido, la echó por arriba, ¿no? Bueno, pasan a cuartos de final el Real Madrid, el papá de todo esto, el Arsenal, el Manchester City, Barcelona Atlético de Madrid, Bayern de Múnich, Borussia Dortmund y PSG. Estos son tres españoles, los tres grandes ahí, representando más que ningún otro país, dos ingleses, dos alemanes y un francés. Importante, sorteo el viernes a las 12, ¿ok? Haremos vídeo después del sorteo, vamos a ver, vamos a ver, porque este resultado del Atlético de Madrid al Barça le complica la vida, se la complica por el tema del Mundial de Clubes, es algo que le va a complicar definitivamente, porque el Atlético de Madrid le llevaba tres puntos al Barça, en el Barcelona estaban todos deseando que hoy palmas el Atleti, pero no, oye, con la victoria y al pasar de ronda son tres puntos más, son seis, prácticamente le hace casi imposible, por no decir imposible, al Barcelona, alcanzar al Atlético de Madrid. Tendría que ganar la Champions y eso no va a suceder, entonces los representantes españoles era el Real Madrid y el Atlético de Madrid. El Barça, aparte del prestigio que supone jugar ese torneo, pues hay 50 millones de euros en juego, pero eso no va a suceder, no va a llegar. Bueno, sorteo, como digo, el viernes a las 12, después haremos vídeo, y, ¿por qué digo que son muy importantes estos días también? Pues son muy importantes porque el Atlético de Madrid-Barcelona, con el desgaste de estos partidos de esta semana, de la Champions, el Atlético de Madrid tiene a dos puntos al Atleti Club, a dos solamente, cuidadito, por lo tanto, no se puede dejar nada en el partido contra el Barcelona, pero nada, nada es nada. Ahí tenéis los horarios de los partidos, os asuna Real Madrid el sábado a las 16.15, al acabar el Real Madrid juega el Getafe-Gerona, muy importante, vamos a ver el Gerona-Gerona-Gerona, que no es un campo fácil, bueno, sería nosotros, lógicamente, no queda otra que ganar en Pamplona, porque algunos de los demás van a pinchar, yo creo que o el Gerona en Getafe, o el Barça en el Metropolitano van a pinchar. El Athletic Club, perseguidor del Atlético de Madrid, juega a las 21 horas del sábado, en casa, contra el Alavés, yo creo que ese partido el Athletic Club lo va a ganar, y esto va a meter una presión potente al Atlético de Madrid el domingo. Sí, porque el Athletic Club, ganando el sábado, el domingo a las 21 horas, que es la hora que juega el Atlético de Madrid, el Athletic Club estará cuarto, un punto por encima del Atlético. Del Atlético, vamos. Entonces, no pueden especular, bajo ningún concepto. Esto es bueno, lógicamente, para el Real Madrid, porque hace que se maten entre ellos, y si nosotros somos capaces de hacer nuestro trabajo, que es ganar y nada más, pues oye, un puntito aquí o dos puntitos allí, ellos tienen partidos complicados, nosotros también, porque ya sabemos que cuando visitamos Pamplona lo que pasa. Pero bueno, vamos a confiar que el Madrid haga su trabajo, porque como es el primer partido a las 4 y cuarto, eso automáticamente es meterle presión a todos los demás. Y jugar con presión, no sabe hacerlo todo el mundo, no sabe hacerlo todo el mundo. Por lo tanto, en fin, vamos a seguir adelante, nos vemos después en el vídeo de la tarde, pero ya digo, vienen tres días muy importantes. Mañana, mucha emoción con el sorteo, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver quién nos toca, y después vamos a por la jornada de liga, que puede ser muy fructífero el fin de semana, si hacemos nuestro trabajo, ¿vale? Un abrazo grande, nos vemos en el siguiente.